Mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes los gritos con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Suave el cabello, muy grande el color Tus ojos tan bellos, brillos como el... Tocara mi corazón Ese es una princesa Todito en piel belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Lita muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes los gritos con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello, muy largo olor Tus ojos tan bellos, brillos como el sol Tu cuerpo bonito, brillos como el sol Tu cuerpo bonito, brillos como el sol Tus dulces besitos, brillos como el sol Pareces una princesa Todito en piel belleza La tierna tan delicada Por siempre serás mi amada Muñe, muñequita Muñe, muñequita Eres tú la más bonita Eres tú la más bonita Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñequita ¡Gracias!